Vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde sobre la reforma electoral. Apenas diez días después de que se votara la iniciativa eléctrica, la contrarreforma eléctrica, pues una reforma electoral constitucional se presenta en el Congreso de la Unión. La propuesta del presidente López Obrador daría para los expertos mayor fuerza morena, toda vez que propone rehacer la geografía electoral basada actualmente en 300 distritos que garantiza la representación de fuerzas regionales. Ayer le dábamos un resumen de esta transformación en materia electoral que busca el presidente de la República, pero bueno, ya está, ya telefónica, el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero, presidente del IFE, lo que ahora es el INE y lo que, bueno, buscan transformar en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, del IFE al INE, del INE, pues qué será, al INEC, INEC me imagino, no lo sé. Doctor Ugalde, grosso modo, grosso modo, su primera impresión, usted viene pues estudiando lo que podría presentar el gobierno federal en materia de revolución electoral, también el educativo es la otra, pero de revolución electoral, díganos su impresión en general y luego si le parece, vamos al detalle. Adelante, doctor Ugalde. Muy buenos días, Oscar Mario. Por supuesto que la iniciativa del presidente contiene algunos elementos que podrían ser positivos para la democracia electoral del país, pero el balance global me parece negativo por tres razones, sobre todo una razón y la razón principal es el hecho de que busca trastocar, busca modificar la composición, las funciones del Instituto Nacional Electoral y creo que siendo una de las pocas instituciones del país que tienen respaldo de la gente, 65%, un funcionamiento profesional demostrado a lo largo de 30 años y que han logrado propiciar, facilitar las alternancias y el pluralismo en México, incluido el de López Obrador. Me parece que es un suicidio querer transformar algo que sí funciona y que sí tiene la confianza de la gente en algo desconocido, sobre todo por el tema de que vas a elegir a los consejeros por el voto popular y eso los va a volver rehenes de los políticos, más que lo que a veces ocurre ahora, mucho más, los van a ser esclavos políticos, los van a volver políticos profesionales y esto es la destrucción del INE como una institución autónoma. Ese es el tema número uno que me parece el más grave de todos y ya por este solo hecho me parece que la iniciativa en su conjunto es mala. La segunda razón es porque puede contribuir a engrandecer a los partidos grandotes en demérito del pluralismo porque propone que todos los diputados sean plurinominales, todos. Es falsa la idea que ayer se dio a conocer de que se buscaba desaparecer a los pluris. No, se busca que todos los diputados sean plurinominales, electos con base en listas estatales y es probable que esta combinación de plurinominales elegidos en listas estatales contribuya a elevar la sobrerepresentación del partido más grande que hoy es Morena, pero mañana puede ser el PAN o el PRI o quien sea. Esa segunda razón me parece muy peligrosa y la tercera que suena muy atractiva, pero me parece que es muy drástica y es negativa, es desaparecer el financiamiento ordinario de los partidos. Por supuesto que los partidos son antipáticos, por supuesto que a mucha gente no les gustan, pero si queremos que los partidos funcionen, pues hay que fondearlos y desaparecer el financiamiento de los partidos en épocas no electorales me parece una medida drástica. Por esas tres razones, pero sobre todo por la primera del INE, me parece que el balance de esta iniciativa, que tiene algunas cosas buenas, no es buena para el futuro del país. Ahora, doctor Ugalde, dicen, bueno, esto surge porque se mantiene la idea de que se cometió fraude en la elección del 2006 y pues no se respetaron las elecciones, el margen fue muy pequeño, lo hemos platicado por usted, creo que de 0.0, menos de medio punto... 0.56. Bueno, medio punto porcentual y que, bueno, esto desata, entre otras causas, esta intención de la actual administración comandada por el presidente López Obrador. Yo le pregunto si administrativamente, no sé, logísticamente, técnicamente, técnicamente, con todos los sistemas, el hardware, el software, que se han implantado y se han mejorado y se han actualizado en el Instituto Nacional Electoral, hasta donde tenemos entendido, pudiera prestarse a un fraude. Bueno, Oscar Mario, nunca se ha documentado que en 2006 haya ocurrido un fraude, el presidente lo sigue diciendo y repitiendo, hoy en día, pero no hay una sola evidencia, salvo la retórica, de que ese fraude se haya cometido. Entonces, este argumento carece de evidencia, por lo tanto, mientras no hay evidencia, pues es retórica, pura retórica, y con base en esa retórica, el presidente ha construido una carrera política en los últimos 15 años, y con base en esa retórica, ya que ganó la presidencia, ya que Morena gana el 60% de los cargos en disputa desde hace 3, 4 años, ya que Morena ha ganado 18 gubernaturas, 17, perdón, el presidente sigue hablando de esto, no hay concordancia entre la realidad y su retórica, no la hay, no hay lógica, pero usa este argumento para decir que hay que cambiar la línea, entonces, pues es una, es un postulado ideológico, es un fetiche histórico, es un gimmick que usa el presidente para estar en un pleito artificial que no corresponde a la realidad. Bueno, regresamos con el doctor Luis Carlos Ugalde en referencia pues a la reforma, reforma educativa que propone el presidente de la República y que envía ya al Congreso de la Unión. Antes de la pausa y es, pues mucho por lo que está preguntando el auditorio doctor Ugalde, a ver, el INE actualmente, después de tantos años de su transformación del IFE al INE, tal, tal, lo que sea, ¿tiene o no esa solidez, esa estructura técnica, ese blindaje para que se evite cualquier manipuleo o fraude electoral y piensan seguir con esta misma solidez o desde su perspectiva y conocimiento y experiencia, también podrían disminuir pues esta estructura para pues dar lugar a una especie pues de flexibilidad en relación a esto que es tan importante. El INE tiene solidez profesional, tiene un servicio civil de carrera, tiene muchísima experiencia y creo que lo demuestra cada elección que organiza. Eso no está en duda y eso ha sido reconocido a nivel mundial, eso lo dice la gente en las calles, eso es algo que en México se conoce. Reitero, el único que acusa al INE es el presidente y sus seguidores por supuesto le creen, pero fuera de esto creo que el INE es una institución que la gente le aplaude, la gente la quiere, la gente le sirve porque además se emite una tenencial de elector. ahora viene esta propuesta del presidente va a modificar la estructura del INE porque le cambian el nombre, cambian a su consejo directivo y esto va a modificar lo que funciona. Entonces, lo que viene después de esto creo que será algo que no será bueno porque sobre todo por una razón, porque van a traer políticos profesionales a encabezar el INE. Si tú pides que los consejeros del INE los postule el presidente de la república o los partidos desde el congreso, pues vas a tener a políticos o a personas con conexiones políticas son los únicos que van a ser candidatos y si luego les dices que tienen que hacer campaña para ganar pues van a tener que tener 10 millones en la bolsa o 20 para hacer campaña y van a tener que pedir apoyo de gobernadores que les ayuden a que la gente vaya a votar por ellos. Entonces, vas a tener políticos de partidos en el INE eso es terrible. Yo no estoy diciendo que hasta ahora los consejeros del INE sean vírgenes impolutos no, muchos de ellos en el tiempo han actuado en ocasiones para agradar a los partidos en ocasiones los partidos capturan a consejeros y magistrados eso es real pero hay varios la mayoría que son expertos expertos que van a hacer su trabajo ahora vas a cambiar ese perfil de expertos por un perfil de políticos de políticos que necesitan dinero para ganar el voto de la gente entonces un consejero que sea político es colocar a línea al servicio del poder político entonces dice usted los nuevos consejeros serían que serían ya siete en vez de once empatarían con el gobierno actual empatarían con el gobierno en funciones ahora es morena pues por supuesto los consejeros la iniciativa dice que se van a elegir en agosto de cada año pero que los primeros consejeros se van a elegir por única ocasión en febrero de dos mil veintitrés así dice la iniciativa imagínate los que quieren competir en la elección de dos mil veintitrés de consejeros quienes van a ser pues aquellos que conocen al presidente López Obrador o a sus cercanos son los que van a ir a tocar la puerta de Jesús Ramírez o de Lázaro Cárdenas o de sus asesores son personas con conexiones políticas que le van a decir al presidente mira vino tal persona es amigo es cercano y entonces pues esos son los que van a tener preferencia quienes más van a ser nominados aquellos que vayan al congreso porque el congreso va a nominar candidatos y hablen con los partidos ¿con qué partidos? pues sobre todo con el partido más grande que es Morena entonces los que van a ser nominados son aquellas personas con conexiones políticas con intereses políticos y luego vas a hacer campaña ¿cuánto se necesita para hacer una campaña Oscar Mario? se necesitan cinco millones diez es una campaña nacional entonces este ¿quiénes van a poder hacer campaña? los que tengan una cuenta bancaria o los que puedan pedirle prestado a los políticos entonces esto es una perversión total de la función hoy quien quiere ser consejero del INE va a hacer forma muestra su experiencia hace un examen contesta preguntas se somete a una entrevista y ya luego los partidos seleccionan entre los mejores creo que eso podría mejorarse pero ahora va a ser pasar una aristocracia de políticos incrustados en el INE eso me parece muy negativo Oscar Mario oiga pero a ver entonces dice usted esto entraría en vigor el nuevo instituto en febrero del próximo año esto quiere decir que ya no se respetarían los creo que son nueve años de cada consejero electoral para los que fueron electos y que estarían pues con la obligación de cumplir esta responsabilidad así es quitarían a todos los actuales aunque no haya terminado a todos sería borrón y cuenta nueva empezarían de cero en febrero del 2023 ya con todas estas nuevas reglas y con toda la nueva estructura así es entonces sería la reforma constitucional para que el nuevo instituto naciera naciera el segundo mes del año entrante y sería especial atención en pues en relación a la presidencial del 24 doctor Ugalde bueno me operaría para la elección de 2024 por supuesto claro que sí y aquí quiero hacer un señalamiento y esto lo ha dicho el presidente López Obrador el presidente López Obrador quiere periodismo militante y quiere órganos autónomos de alguna forma militantes porque para el presidente lo importante es la transformación de la realidad y él considera que la neutralidad es una suerte de cobardía o traición al pueblo esto es la manera como el presidente ve las cosas entonces si un periodista dice que él simplemente hace su trabajo de investigación lo tacha de no tener compromiso social lo ha hecho si un consejero del INE dice que él cuenta votos pero no se mete en política lo acusa internamente de no estar comprometido con la marcha de la historia para el presidente tener consejeros que compartan su ideario de nación es muy importante es la visión que él tiene entonces por eso es que él quiere que sean personas afines porque él cree que todos deben ir juntos de la mano para transformar este país y él ve como positivo que el INE la autoridad electoral pueda acompañar al gobierno en la transformación del país entonces si la transformación del país requiere ir de la mano pues que vayamos de la mano ese es el para otros como yo que pensamos que la democracia no es ir de la mano para transformar al país sino que gane quien gane que haya pesos y contrapesos que haya pluralismo que haya inclusión que haya debate de ideas preferimos que haya un INE neutro imparcial ajeno al poder político yo creo que ese es como debe ser pero son dos visiones de la democracia y López Obrador prefiere a los militantes que comparten su punto de vista ahora doctor decía usted y ya están llegando comentarios en este en este sentido varios los 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 que no es cierto que se eliminan a los legisladores plurinominales al contrario que de los quinientos de los doscientos diputados que serían eliminados al pasar de quinientos a trescientos todos los trescientos serían plurinominales y en la Cámara Alta los treinta y dos senadores que también serían eliminados al pasar de ciento veintiocho a pues lo que sea a noventa y tantos también serían todos plurinominales y ahora bueno pues básicamente estarían propuestos y elegidos por una lista que se daría a conocer en cada estado de la república y en cada entidad de el país se le asignaría un número de diputados en relación con su población así es así es una especie de una especie de colegio electoral como el que funciona en Estados Unidos pero tropicalizado a la mexicana o como cuál sería su perspectiva de esto si en es decir tú tienes trescientos diputados y los divides entre las treinta y dos entidades y tomas en consideración la población de cada entidad y vamos a decir pónganos un ejemplo vamos a decir estado de México contra colima 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 estado de méxico por ejemplo colima tiene dos diputados federales hoy tendría dos diputados y digo esa división ya existe colima tiene dos el estado de méxico tiene pues tiene más de treinta la ciudad de méxico tiene veintiocho creo jalisco tiene veintidós en fin cada estado de acuerdo a su peso poblacional tendría un determinado número de diputados eso ya existe hoy porque hoy lo que tenemos son trescientos distritos electorales y a cada entidad le tocan tantos distritos como su población lo amerita esa división ya existe pero lo que haría la nueva propuesta sería desaparecer a los trescientos distritos la geografía electoral desaparece y entonces tú simplemente le dices a ver Jalisco te tocan veinte diputados entonces Jalisco tiene una lista de veinte lugares que llenar entonces cada partido político para competir en Jalisco tiene que presentar una lista de veinte candidatos a diputados federales pero quien diría para Jalisco quien diría para Jalisco a ver Jalisco te tocan veinte diputados no sé cuantos tengan este momento serían diferente el número a lo que actualmente representa cada entidad y quién estaría pues perdón quién estaría determinando este número déme tres minutos doctor regreso con usted por favor le quito otros tres de su tiempo estamos con el doctor Luis Carlos Ugalde doctor Luis Carlos Ugalde pues de lo que más ha llamado la atención entre nuestro auditorio es esto que comenta usted que lejos de que el plan el plan sea desaparecer a los plurinominales decía el doctor Ugalde que él interpreta lo que ayer se da a conocer de esta reforma electoral al contrario todos los diputados los trescientos que quedarían serían electos por la vía plurinominal por igual en la cámara de senadores con treinta y dos menos porque a cada entidad del país se le asignaría un número de diputados y de senadores también en relación con su población pero a ver serían distintos a los que se le asigna actualmente a cada entidad de la forma en que se encuentra pues dividida no la forma a ver denos un ejemplito vamos a decir Jalisco cuántos tiene hoy y cómo y quién determinarían los números bueno inventando los números inventando los números Jalisco tiene hoy treinta y dos números treinta y dos hoy Colima tiene dos distritos federales y tendría por lo y en la nueva en la nueva configuración seguramente Colima como Tlaxcala o como Baja California tendrían dos o tres o cuatro diputados cada uno en su bolsa regional tendrían dos o cuatro diputados cada uno el el Estado de México que sea el más grande tendría treinta y dos o treinta y cuatro y así todos los estados van sumando hasta tener trescientos diputados federales asignados regionalmente por la población con la cual cuenta eso ya existe hoy sólo que la forma para elegir a los trescientos que hoy es a nivel de cada uno de estos trescientos distritos con el voto directo de la gente cambia eliminas todos esos distritos y lo que vas a elegir son a los partidos entonces tú vas en Colima y votas por listas que cada partido te va a presentar entonces tú votas por el PRD otra persona vota por Morena otra por el PRI y al final suma los votos por partido político y dices al PRD por el que obtuvo el cinco por ciento de la población le tocan el cinco por ciento de los diputados sólo que en Colima como hay dos posiciones disponibles pues no te alcanza con el cinco por ciento sin embargo Morena en Colima obtiene el cincuenta por ciento de la votación entonces con el cincuenta por ciento de la votación te alcanza para un diputado entonces se lo das a Morena y luego dices ¿quién tuvo la segunda mejor votación? la tuvo el PRI con cuarenta por ciento entonces dices el segundo diputado va para el PRI así se distribuyen cuando hay treinta diputados en la lista como puede ser el caso del Estado de México entonces tú dices el cinco por ciento de los treinta diputados corresponde a dos diputados para el PRD el cincuenta por ciento de los treinta diputados significa quince diputados para Morena y así los va distribuyendo proporcionalmente con base en el voto emitido por los partidos políticos como sucede ahora pero hoy lo que hay en México son cinco circunscripciones cada circunscripción tiene cuarenta lugares a llenar entonces los partidos presentan listas de cuarenta diputados por cada una de las cinco circunscripciones y se van eligiendo respecto al porcentaje de votos que cada partido haya obtenido en esa circunscripción que están compuestas por ocho o diez estados cada una así funciona actualmente ahora la circunscripción va a ser pero a nivel de los estados sumas las treinta y dos listas de los estados y así obtienes los trescientos diputados para elegir un poco complicado Oscar Mario un poco complicado sí pero entonces cuál sería la principal diferencia que se va entonces el nombre y apellido de cada uno de los candidatos y candidatas da exactamente igual será la fuerza que tenga cada órgano político en cada entidad creo que se pasa de un sistema en donde votas por la persona a un sistema en donde vas a votar por el partido principalmente sin duda ¿y qué nos sucede así actualmente doctor Ugalde porque donde Morena es más fuerte pues ganan los candidatos de Morena hoy es una combinación hoy la gente vota por trescientos diputados que compiten por como candidatos en cada distrito entonces la gente pues obviamente ve el nombre de la persona comúnmente votan por el partido efectivamente pero hoy vas a pasar más a la figura de candidatos de partido o sea el partido tiene más fuerza porque es digamos quien presenta la lista entonces ¿es un método diferente? sí es un método diferente ahora el problema de este método es que sobre representa los partidos grandotes y disminuye la representatividad y la proporcionalidad ¿qué quiere decir la proporcionalidad? quiere decir que si Morena obtiene el treinta y cinco por ciento de los votos debe tener treinta y cinco por ciento de diputados que si el PRD tiene cinco por ciento de los votos debe tener cinco por ciento de diputados este sistema de listas estatales para elegir a diputados lorinominales lo que genera es que te distorsiona esta asignación y entonces vas a tener seguramente problemas de sobre representación de un partido que tenga veinte por ciento del voto pero treinta por ciento de diputados o un partido que tenga siete por ciento del voto pero tenga dos por ciento de diputados ese es el problema de este sistema que rompe la proporcionalidad que un sistema requiere oye y en cuanto al financiamiento al parecer hay algo positivo porque ya nos estaría regalando tanto dinero a los partidos que obtienen su registro sin necesidad de que rindan cuentas y exclusivamente el financiamiento público se haría durante las campañas durante el tiempo de las campañas si lo que dice la propuesta es que solamente los partidos van a tener dinero cuando haya campañas entonces les das dinero en dos mil veinticuatro pero después les quitas el dinero y se los vuelves a dar hasta dos mil veintisiete entonces entre dos mil veinticinco dos mil veintiséis no tienen dinero esto a mí me parece que no es correcto Oscar Mario porque si bien es cierto los partidos han abusado del dinero y en ocasiones no representan a la gente y tienen muy baja popularidad todo lo cual es cierto creo yo que si haces esto pues los partidos van a cerrar sus oficinas y se van a ir a su casa y regresan cuando hay elecciones pero un partido requiere reclutar gente capacitarlos hacer vínculos con la sociedad hacer varias cosas no es que cierras el negocio y lo abres dentro de tres años pues eso no existe es como un hotel el hotel tiene sobre todo visitantes durante las fines de semana pero pues lunes martes y miércoles tienen que estar abiertos porque hay que limpiar las habitaciones aunque no se usen pues un partido político también necesita mantener su estructura su funcionamiento probablemente si haya que reducir el financiamiento pero no eliminarlo porque entonces vas a matar al sistema de partidos y otra vez quien puede sobrevivir como en el PRI en el siglo XX el PRI podía sobrevivir pues porque tenía el gobierno que lo ayudaba pues ahora va a ser lo mismo quien va a ser beneficiado será los partidos que tengan cercanía con los gobiernos entonces haciendo pues un recuento de la historia electoral en este país desde la constitución política del 17 donde pues se tenía a la junta empadronadora las juntas computadoras locales y los colegios electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos si nos vamos después a 1946 con el presidente Ávila Camacho que promulga esa ley federal electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral que pues se prevalece y es parte del sustento de como decían la dictadura perfecta como andaba durante años tantos años por el PRI y después nos trasladamos hasta 1990 cuando nace el IFE y el 2014 cuando cambia del IFE al INE donde estaríamos en esta nueva etapa doctor si hace un recuento histórico de pues esta o el sustento democrático entre comillas que ha tenido la parte electoral de México pues creo que sería regresar al siglo veinte en donde el PRI dominaba a los órganos electorales sería regresarnos a los años setentas porque la forma como elegirás a los consejeros nos va a hacer rehenes del gobierno en turno entonces sería regresar a una autoridad electoral en manos del gobierno capturada por el gobierno políticos profesionales incrustados organizando elecciones es un retroceso histórico por supuesto lo es ese es el riesgo de esto ojo tiene dos o tres cosas positivas por supuesto el voto electrónico me parece positivo propone por ejemplo reducir el número de regidores de los ayuntamientos muy positivo propone reducir el tamaño de los congresos locales positivo pero estas cosas sobre todo lo del INE es un regreso cuarenta o cincuenta años atrás y eso me parece que no es bueno para el país bien doctor Ugalde pues yo le aprecio muchísimo su punto de vista y su reflexión como exconsejero presidente de lo que fue el INE y ahora pues director de este despacho de consultoría y análisis gracias doctor Ugalde gracias Oscar Mario muy buenos días muy buen día vamos a marcar otro paréntesis y seguimos vamos a marcar vamos a marcar